Genética en sí es la ciencia que estudia la manera como se transmiten las características de una especie de padres a hijos. Descubrir el DNA fue para mí una cosa que... y empecé a leer mucho de DNA, empecé, entre comillas, a caminar por encima de la molécula de DNA, a soñar con el DNA como buen hippie. En principio lo que mirábamos era diversidad, hicimos un trabajo sobre diversidad genética y encontramos en la población de Antioquia algo que demostramos o encontramos que las mujeres que fundaron Antioquia en un 90% eran amerindias y los hombres eran europeos. El consorcio Candela pues ya estábamos lo suficientemente maduros, nos volvimos bastante buenos en mezcla, en estudio de mezcla genética. O sea, tenemos la posibilidad de a una persona decirle aproximadamente la cantidad de amerindio a una persona, cantidad de amerindio, cantidad de africano y cantidad de europeo que tiene, a una sola persona. Candela tiene gente de México, tiene gente de Colombia, tiene gente de investigadores de Brasil, tiene investigadores de Argentina, tiene investigadores de Chile, de Perú. En cada uno estamos recogiendo más o menos 1700, 1700 personas para mirar la diversidad y tratar de mirar algo de la evolución, ¿sí? ¿Cómo evolucionar? Alguna malformación cránea que yo no haya logrado percibir. Te han hecho alguna cirugía en la cara, en la cabeza. ¿Eres zurda o diestra? Mi color de ojos es cura. Te voy a medir la melanina que es el color de piel. Hay unas fotografías y con esas fotografías, con un programa, hacemos algo que le llamo morfometría geométrica de la cara. Miramos otras características, por ejemplo, cómo está el lóbulo, el color de los ojos, si es calvo, si no es calvo, el color del cabello. Hay un montón de características que la gente no se ha fijado mucho en ellas. Vamos a correr por ahí más o menos, va a irse a la mano, más de dos millones de marcadores en todo el genoma de cada individuo. Conocer la constitución genética de la población, de una población es tal vez la riqueza más grande, porque es una base para enfrentar un montón de enfermedades que tienen un costo social muy grande. Yo espero, a mí no va a tocar, pero espero que esto va a cambiar la genética y el conocimiento de la genética, nos va a mostrar aquello que la religión no pudo, que realmente todos somos iguales. ¡Gracias!